Bloqueos carreteros, cierre de gasolinerías y clausuras simbólicas fueron algunas de las manifestaciones de ciudadanos inconformes con el aumento a los precios de las gasolinas y el diésel que entraron en vigor el 1 de enero. Hubo protestas en Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Morelos y la Ciudad de México, entre otras entidades. Hoy se registran más protestas por el llamado gasolinazo. En la carretera México-Toluca, un grupo de ciudadanos inconformes mantiene cerrado el paso vehicular. En la autopista México-Querétaro también se reporta la interrupción de la circulación vehicular en ambos sentidos por la presencia de manifestantes. En Colima, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas tomó las instalaciones de la terminal de abastecimiento y reparto de Pemex en Colima, misma que distribuye gasolina a ocho municipios, incluyendo dos del estado de Jalisco. ¡Gracias!